Hola! 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 ¿Cómo estás? Qué bueno! Hola! ¿Cómo estás chiquita? ¿Contenta? ¿Cómo estás? ¿Estás contenta de estar aquí? ¿Estás contenta de estar aquí? Sí, muy contenta. Vamos a estar todo el día con nosotras, oye? ¿Lo vas a disfrutar? So... ¡Ah, buenas tardes! ¡Ahí te vengo, eh! ¡Ah! ¡Híjole! ¿Sabías que yo soy tu fan número uno? Sí... Porque siempre me dices las palabras correctas y porque eres bien chingona y porque siempre tienes una sonrisa en la cara que nadie te la quita que no se te olvide, ¿ok? ¡Ay, Barbie fosbolista! En mi época no había. Ya estamos cambiando la sociedad muy bien. ¿A dónde te vas a sentar, Feli? ¿A dónde? ¡Acá! ¡Acá! ¡Listo! ¿Estás lista? ¡Pum! Pero son bien desmadrosos esos dos. El gato se roba toda mi comida. ¡Ah! ¡Ahí llegamos al estadio! ¡Ahí llegamos! ¡Ahí llegamos! ¿Tienes ganas? ¿Lista para ver lo que se siente entrar al estadio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Marta! ¡Ah! ¡Vámonos pues! ¡Dani! 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 ¡Ahí está! ¿Quieres que te haga una fotito aquí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Claro! A ver, ponte... Mira, ponte ahí. Que se vea todo el estadio. Te la mandamos. Te la mandamos a tu mami. ¿Traes tus tachos? Sí. ¿Para entrar? ¿A jugar? Mi mamá los trae. ¿Tu mamá los trae? Traes todo. Traes fotógrafo, filero. ¡Sí! Traes todo tu equipo. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Mi mamá los trae. ¿Verdad? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Celebración! ¡Celebración! ¡Corte! ¡Corte! ¡Venga a ti! ¡Venga, teñí! ¡Vagame! ¡Vagame! Ahí en cuenta, dígame. ¿Vas a caer? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta centro! ¡Dale, Chia! ¡Dale, Nicole! ¡Gracias! Quiero darle las gracias, la verdad, no me imaginaba que podían darle algo así. Creo que ella está muy emocionada. Estoy muy contenta de todo el día que le regalaron a mi niño. Muchas gracias. 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 Gracias.